Estamos viendo una de nuestras aves endémicas, el San Pedrito. Pertenece a la familia de los todivas y se encuentra distribuida exclusivamente en las antillas mayores. De las 5 especies de todivas que hay en el mundo, Puerto Rico posee una, y se entiende que es nuestra ave más antigua. La hembra mide alrededor de 11 centímetros y su peso es de 5 a 6 gramos. Por cerca de dos veces, en un talijo barranco, escala en un túnel curvo de 30 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro que termina en una bóveda o cámara de 7 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. La hembra pone de 2 a 4 huevos blancos brillantes que mide en 16 por 13 milímetros. Compartirán el periodo de incubación que es de alrededor de 21 días y el de enclumaje que es de aproximadamente 19 días. Su alimentación consiste mayormente de insectos, pero incluyen en sus dietas, frutitas, anfibios y lagartijos. Por lo general, las miradas son exitosas si logran librarse de posibles depredadores como lo son las culebras, gatos y guanas, ratas mangosas u aves rapaces. A continuación veremos una secuencia editada de las crías abandonando el nido, donde verán al adulto vocalizando con alimento en el pico, incitando así a las crías a salir del nido. Una vez abandonen el nido, continuarán siendo alimentados por varias semanas. Tenemos una sección transversal que nos permite ver por dentro la estructura del nido. Se han identificado cerca de 50 familias de insectos en su dieta. Un estudio determina que el 98% del contenido estomacal estaba lleno de artrópodos y el 2% de materia vegetal. Se estima que consumen el 40% de su peso en un día. El San Pedrito es una especie endémica de Puerto Rico que por error lleva en su nombre científico todos mexicanos, un gentilicio que desde nuestro punto de vista no le corresponde. Llevamos una campaña para que esto sea corregido a todos puertoricensis. Entendemos que la intención de René Premier Lesson fue llamarlo todos puertoricensis y así lo estamos haciendo, honrando la intención de su inscriptor al querer dar honor al lugar de origen del ave. Es un acto de justicia biológica para con el ave más antiguo y emblemático de Puerto Rico, unido a la responsabilidad social y ecológica con nuestra isla. Si deseas que el nombre científico de nuestro San Pedrito sea corregido de todos mexicanos a todos puertoricensis, te invitamos a firmar y compartir esta petición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!